Tic-tac, tic-tac, amigos y amigas, quedan muy poquitos días para tener ya FIFA 23 al completo aquí en el canal. Pero antes tenemos que seguir descubriendo cositas nuevas, tanto de modo carrera como de modo carrera jugador, del juego al completo de FIFA 23 y de las últimas novedades que han ido saliendo y que quizás, pues vosotros lo sabéis. Así que hoy es un vídeo para ellos, un vídeo para que os pongáis cómodos y para ver varias novedades que trae este año FIFA 23 modo carrera. Bueno, ya sabéis, para empezar, si queréis más vídeos de este tipo, pues no olvidéis subiros al barco, que es gratuito, dejar vuestro like y en comentarios qué os parecen estas novedades. Además, hoy en comentarios me gustaría que me dijerais a quién llevo en esta camiseta de México, que es la próxima camiseta para el mundial. La primera novedad de este año de FIFA 23 modo carrera es a la hora de hacer un fichaje. Ya lo vimos en el tráiler, ya vimos que ahora cuando hagamos un fichaje nos van a poner una puntuación. Puede ser F, puede ser mediano, puede ser mejorable o puede ser muy bueno el fichaje. ¿Esto en qué se va a evaluar? Se va a evaluar en el dinero que nos gastemos en ese fichaje, en el sueldo que le demos al jugador con el sueldo que le podríamos haber dado. No sé, me parece interesante ya que, pues oye, es una manera de ver cómo estamos fichando, si lo estamos haciendo bien o si estamos equivocándonos en esta parte, en reconstruir nuestra plantilla. Tened en cuenta que va a ser diferente a cuando contratemos un jugador de clase mundial, ¿vale? O sea, va a ser diferente esta puntuación a cuando contratemos a un jugador, pues oye, más normalito. Pero, bueno, me mola este tipo de novedad. La comparativa de De Bruyne con Thiago, ese nuevo fichaje, el valor del jugador son los 22 millones y hemos pagado 128 millones, ¿bien? Cuando pedían 141, está guay, está guay este tipo de cosas, gente. Otra gran novedad para este año en FIFA 23 Modo Carrera es el modo simulación. Bien, ya sabéis que hasta ahora solamente teníamos dos opciones, una era jugar el partido y otra era simulación. Podrías hacer simulación rápida o simulación viendo el partido. Pues ahora tendremos la opción de simular viendo el partido, pero nos meterá el partido en el momento de que haya alguna jugada interesante, alguna jugada destacada en la que podamos meter gol o recibir un gol. Una jugada importante en la que nosotros podremos controlar el mando. Por eso, ahora un modo carrera sin jugar todos los partidos puede durarte un partido un minuto, por ejemplo. O sea, usando solamente esas jugadas destacadas que, oye, para la gente que no le guste jugar tanto o que llega a un punto que no te apetece jugar mucho, está muy bien. La verdad es que me parece una cosa increíble. Lo primero me pensaba que no iba a ser para tanto, pero probándolo en esta beta de FIFA 23 me ha encantado. Me ha encantado y creo que le vamos a dar un uso bastante bueno a esta segunda cosa. Vamos a la siguiente. La tercera novedad de modo carrera este año va a ser el tema cinemáticas. Ahora vamos a tener muchas cinemáticas antes de los partidos. Yo ya he visto muchas de ellas, no todas, lógicamente porque aún no tenemos el juego completo. Como la entrada al Bernabéu, la entrada al Signal Idulapark, la entrada al Estadio del Paris Saint-Germain, la emoción de los hinchas previo a un partido, el ambiente de un partido también, podríamos decir, ¿vale? El ambiente de un partido entra en todo esto. Y ojito a esto porque también las celebraciones han cambiado, sí. Ahora veremos nuevas imágenes en las celebraciones que no teníamos otros años y que ya hemos podido ver alguna en los trailers. He de deciros que este año el menú de modo carrera ha cambiado, ¿vale? Ya no es como otros años, ahora personalmente lo que he probado yo me gusta, me gusta más, es más cortito, es más, no sé, no tienes que tanto lío como otros años. Lo bonito de este año es que sale la clasificación justo en la pantalla de inicio, ¿vale? Donde salen también el tema de noticias, el tema pues de fichajes y demás. También ha cambiado a la hora de la plantilla, de la squad. ¿Qué pasa con esto? Que ahora nos sale de una manera diferente, o sea, podremos ver al momento cuántos ordenantes nos tenemos en la plantilla, cuántos centrocampistas, cuántos defensas, no sé, me parece bastante bien organizado todo esto. Bueno, con esto quiero que entendáis que ha cambiado todo el menú, ¿vale? Todo el menú de modo carrera ha cambiado, pero para mejor. Quizás os cuesta un poco acostumbraros. De hecho, para el tema de desarrollo de jugadores, ¿vale? Tendremos una opción al lado de la plantilla, donde simplemente pulsando el triángulo nos enviará con ese jugador para ponerle el plan de desarrollo. En cuanto a la academia juvenil, amigos, bien, en cuanto a la academia juvenil también hay novedades. ¿Y qué pasa? Que ha cambiado el menú. Ahora el menú de la academia juvenil va a ser, como os he comentado, en lo de la plantilla. Es decir, nos van a salir, bueno, pues un recuadro arriba con los jugadores que tenemos y con las posiciones también que tenemos en la academia juvenil. Con esto me refiero que no vamos a tener que entrar necesariamente dándole la X, sino que ya podremos saber los jugadores que tenemos desde fuera. O sea, me parece una novedad, tío. Me parece importante a la hora de gestionar su plantilla. Me gusta. También ha cambiado bastante el mercado de transferencias. Este año, igual que lo del plantillo, igual que lo de la academia juvenil, el mercado de fichajes, bueno, pues cambia un poquito. Ahora va a ser más difícil negociar, va a ser mucho más complicado el ponernos de acuerdo con otro entrenador, ¿vale? Porque va a haber un momento donde la tensión puede subir hasta arriba. Y si sube hasta arriba, se corta la negociación y ya creo, creo, no sé en el juego final, pero creo que va a ser muy difícil volver a entablar una negociación por ese jugador. Aquí, como veis, así va a salir ahora, ¿vale? Nuestro mercado en FIFA 23. Con los jugadores así, depende de lo que estemos buscando. Si estamos buscando centrocampistas, si estamos buscando delanteros, depende de la red global que utilicemos para nuestros fichajes. También ha cambiado el tema de ojeadores. Igual que lo otro, ahora no nos tenemos que meter obligatoriamente. Podremos verlo desde una pantallita, los ojeadores que tenemos, las estrellas que tienen cada uno. El poder contratar tres ojeadores no hace falta ni meternos, simplemente con verlo en la pantallita ya podremos hacerlo. Bueno, que antes, para irnos a la bandeja de entrada, creo recordar que era el triángulo y este año pues lo han cambiado. Es al R3, ¿vale? Para que os vayáis acostumbrando para este FIFA 23. También, como ya vimos en el trailer, ha cambiado el tema de la oficina, el tema de nuestro presupuesto. Bien, ahora podremos ver muchas transiciones que ocurren en el club, como por ejemplo, pues yo que sé, el tema de tickets de la temporada, el tema de camisetas, el tema de los salarios, el tema de lo que nos estamos dejando en eso, y el tema también de lo que estamos recuperando en cuanto a ventas, a venta de entradas, en cuanto a todo esto. Bueno, en cuanto a esto, quiero deciros que ha cambiado un poquito. De hecho, ahora hay una nueva forma donde puedes ver lo que te ha gastado el último mes, el tema de si te ha gastado mucho dinero en un salario de un jugador, el tema de cómo van tus finanzas, cómo va tu presupuesto, salarial, de plantilla y de todo. O sea, no es como otros años, ya lo avisamos en el trailer y ha cambiado bastante. También está lo de buscar trabajo, ¿vale? Como siempre en cada FIFA, pero bueno, ya sabéis el tema de buscar trabajo. O sea, no vas a poder empezar un modo carrera e irte a otro equipo, no. Sino que te vas a tener que esperar. Y yo creo que este año, creo que el tema de buscar trabajo va a estar más realista. Es decir, creo que si te van bien las cosas y quieres irte a otro equipo, podrás irte a algún equipo top. Si no van bien las cosas de tu equipo y te quieres ir o incluso te despiden, lógicamente te saldrán equipos inferiores, ¿vale? Ha habido años que nos salen equipos, bueno, un poquito random cuando nos queremos ir. Pero este año creo que eso ha cambiado. Y amigos, eso es todo por hoy. Hemos visto las novedades específicas de modo carrera, ¿vale? Resumidas también con el trailer que ya habíamos visto. Y también os he comentado un poquito cómo ha cambiado el tema del menú, el tema de la oficina, el tema de todo. Para que os vayáis haciendo a la idea. Creo que es un vídeo interesante y ya también os subiré, si veo que tiene mucho apoyo y demás, un vídeo de modo carrera jugador, ¿vale? Que también hay cositas que han cambiado y que están también muy, muy chulas. Y nada, amigos, por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Si tenéis cualquier duda sobre modo carrera, sobre si se van a hacer algún tipo de cosas o no, me lo ponéis en comentarios, ¿vale? Y os intento responder a todos y os leo a todos como siempre. Nos vemos próximamente, amigos, en un nuevo vídeo. Queda muy poquito para FIFA 23, ¿eh? Venga, vamos, que queda muy poco. ¡Chao! It always has the feeling of judgment day when these two massive London clubs collide. It is Chelsea and Tottenham who will prevail. Oh, wow, that sounds amazing. What else have you got? ¡Suscríbete al canal! Tít. Gracias por ver el video.